El cuerpo con tortillas y el alma con palabra ungida Gloria a Dios Pueden sentarse para que descanse Gloria al Señor Han llegado peticiones de oración Ahí sentadito, levante su mano Mire que reclinados en el aposento alto Todo lo que recibieron, no es la posición del cuerpo Y si no quiere cerrar los ojos, no los cierra Si puede llegar sin distraerse, arriba Pero si se distrae, mejor ciérrelos con siete llaves Vamos, Padre que estás en el cielo Bendice Señor a este pueblo sediento y hambriento Bendíselo, la palabra del cielo En el nombre de Jesús Gracias, ábrenos el sentido Gloria a Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor, reciba hermano En el nombre de Cristo Lo vamos a predicar para este lado Gloria a Dios Bueno No es que no los quiera ver hermanos Pero no sé por qué nos vamos de lado Muy bien, entonces Voy a leer unas frases De Hechos 19 O 18 más bien Donde dice Mire cómo es posible estar En Cristo En Cristo Ser de Cristo Y no estar exactamente en el camino Total Cómo es posible Vamos a decirlo de esta forma Cómo es posible que se esté En el Evangelio Y sin embargo Puedan haber caminos Más excelentes que otros En el Evangelio Ejemplo Qué precioso Los dones ¿Verdad? Mas yo muestro Un camino Más Excelente Caminos Buenos Excelente Vayan a leerlo Porque a veces creen Que yo invento Cómo es posible Ser a la par de Cristo Y ser discípulo de Cristo Y no saber Quién es el que va A la par de uno Vamos a hablar Del Evangelio completo En el tiempo que nos dé Hermano Porque realmente Esto es mucho En el capítulo 18 De Hechos Dice Que Verso 28 Dice que Este cristiano Elocuente por cierto Apóstol después Que dice que no era No era Poderoso en las escrituras Perdón En el espíritu Sino poderoso En las escrituras 24 lo dice O sea es un camino Incompleto Era poderoso En las escrituras Instruido En el camino Del Señor Dice el 25 Enseñaba Las cosas Con diligencia Pero no las enseñaba Completas Porque no las conocía Completas Él conocía Hasta el bautismo De agua 28 Mostraba Por las escrituras Que Jesús Era el Cristo Lo conocía Entonces Creía en Él Pero cuando lo oyeron Dos discípulos De evangelio Completo Lo llamaron Aparte Que tremendo Y les Le explicaron A ese Varón Más Exactamente El camino Del Señor Mire como dice En este mismo libro De los hechos ¿Verdad? Explicándole Más Exactamente El 27 Vamos a ver El 26 Perdón Lo oyeron Y eran dos esposos Ni siquiera eran dos Dos ministros De púlpito Dos esposos Que habían oído El evangelio Completo De labios De Pablo Entonces le dijeron Oye Este varón Si que es tremendo Pero le falta No está en el evangelio Completo Y cual es el evangelio Le explicaron Más Exactamente El camino De Dios En el En primera de Corintios Verso Capítulo 12 Me parece Si no estoy mal Primera de Corintios 12 Ayúdeme por favor A buscar Mire que Por eso no hago No me gusta Estar sacando cita Yo con los números Me peleo 12 Vamos a ver Es bueno Procurar Versos 12 31 Es bueno Primera de Corintios 12 31 Es bueno Procurar Los mejores dones Mas yo Os muestro Dice el perito Arquitecto De la iglesia Un camino Más Excelente Bueno A lo que quiero Hermanos Que en esta noche Hablemos Este Cómo es posible Estar en Cristo Y no tener Un evangelio Completo En primera de Corintios Otra vez Primera de Corintios En el primer capítulo Nosotros Encontramos Que ahí se narra Lo que la iglesia Debe tener Para estar Plena E irreprensible Esperando al Señor Es un programa Bien definido No es un programa Que va a ser De un modo En la Dominicana Perdonen que Ya sea con la Dominicana Es que hay un buen Grupo de dominicanos Acá No es que es un evangelio En la Dominicana No es un evangelio Del hermano Fernando Ni es un evangelio Acá del hermano Otro Y que por ahí Me están diciendo Que soy muy serio No crean Pero sea serio O no Y sea sonriente Otro o no Tiene que ser El mismo evangelio Ahora note usted Una cosa Como es el mismo evangelio Debe tener El mismo patrón Patrón Molde Primera de Corintios Uno Dice En el verso Cuatro Yo doy gracias Dice Pablo Por vosotros Por la gracia Que Dios Nos ha dado En Cristo Jesús Y en otra porción Dice Que gracia Que nos fue dada Antes de los tiempos Eterno No ahora Pero que ahora Timoteo lo dice En Timoteo Carta a Timoteo Pero ahora Ha sido manifestada Entonces dice Ya tenéis la gracia Verso cuatro Verso cinco Que en todas las cosas Oiga como debe ser La iglesia Por supuesto Que estamos hablando De la iglesia Ideal Que se quiere preparar Que quiere ser De evangelio Completo Eso quiere decir Que quiere aprovechar Toda la herencia Usted se puede ir Con un evangelio Que aproveche Una parte Usted se puede ir Por toda esta vida Sin reconocer Que Cristo sana Y se puede ir enfermo Y es el mismo Cristo Que lo salvó Pero usted puede arrancar En virtud de él Si quiere irse Con un evangelio pleno Y puede saber Por experiencia Además De que le salva Que le sana Y usted sabe Que hay gente Que tiene un Cristo Inmóvil Otros tienen un Cristo Que solo sana Y no buscan más Y otros tienen un Cristo Que solo libera Y no cogen más Y otros saben Que libera Que salva Que sana Que da poder Que bautiza Que hace todo Evangelio Completo Bueno Ahora yo quiero ir Rápidamente Porque siempre se nos va El tiempo En este pasaje Dice en el verso 5 Mira Yo quiero que usted Lleve el orden Gracias Ya te dieron Verso 4 Pero ahora te quieren Enriquecer En la iglesia Con toda En todas las cosas Está hablando El arquitecto De la iglesia Aquí en este pasaje Sois Enriquecidos En él De veras Estaremos Enriquecidos En él Es que No No es tan fácil No automatice Los aménes Bueno Ya le echó El amén Automático Aquí el hermano Gloria a Dios Pero oígame Una cosa Esta No lo voy a acusar A usted Estaré yo Enriquecido En todo En él Yo me Que Dios Te bendiga Barona Que Dios Te bendiga Gloria A Dios Pero Realmente Pare Pare Los aménes Realmente Estaré Enriquecido En todo En él Ya no Como se acabaron Los aménes Pero dice Que la iglesia Y ahí viene Debe estar Enriquecida Mire Que en todas Las cosas No dice Seréis Sois Enriquecidos Ah Aparte Que usted Tenga Cuente En el banco A que no la Gaste Aparte Que el Señor Le enriqueció Pero usted No le pide No le toma Gloria A Dios El hermano Del pródigo Padre Nunca me has dado Ni un cabrito Si todo Lo mío Es tuyo Ah Lo había Desperdiciado Entonces Aquí dice En todo Sois Enriquecido No hay Razón Hermanos Si a menos Que derrochemos La fe O la botemos A saber Como De andar Paupérrimos Y oígame Y no me estoy Refiriendo Solo a lo espiritual Porque no sé Quien inventó El evangelio De que uno Tiene que andar Roto y remendado Para ser santo No Si el impío Coge En esta tierra Y está Del lado Del usurpador Que será El que es Hijo del dueño Que tendría Que haber Cogido Si Si Los Si la 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 prosperidad Y eso Que es Eso fue Contra mí O contra Quien Mientras Se averigua Mire Si no le Pasó Algo Gloria a Dios Algún Cortocircuito Por ahí Gloria a Dios A nosotros Las caricias Nos ofenden Los golpes Ya los Agradecemos Que en todas Las cosas Sois Enriquecidos En él Y luego Agrega En toda Lengua Hasta Lenguas Extrañas Está Enriquecido De lengua De todo Conocimiento Y no se está Refiriendo Conocimiento Humano Botánica Fisiología Fisiología De Cristo Había sido Confirmado El testimonio De Cristo En usted Amén Dice Bueno Amén Me sumo Amén No Yo no le voy a decir Que soy ejemplo De nadie Hermano Yo he visto Confirmado El testimonio De Cristo En usted Y en gente Yo lo he visto Lo he palpado Usted tiene El mismo derecho Y más Y se entrega más Ahora bien No te sigue el programa Bueno Cuántos en primer lugar Quieren ser irreprensibles En el evangelio Completo Es que ese es el asunto Hay quienes se conforman A mí me dijo Mi pariente Cuando oía que iba a hablar Ahí como hablas Del evangelio Como que dice Ya me tenés hasta aquí ¿Verdad? Pues no importa Y entonces me dijo En confianza El pariente Los parientes Le dicen No La verdad Mira Me dijo Te vas a volver loco Los que leen la Biblia Se vuelven locos Pero luego Me agregó Y me dijo Dios Con un rinconcito En el cielo Me conformo Pues Pero como uno anda viendo Cómo se mete hasta adentro ¿Verdad? Hasta allá a ver Aleluya Aleluya Coja lo que quiera Poquito O bastante ¿Cómo se sentirá el Señor Cuando no quieren lo de Él? El Señor les quiere Les quiere dar bendiciones A algunas personas A mí A mí A mí el Señor Que me bendiga Cuando quiera Me dijo Como quien dice Que se acuerde de mí Sí Mire que Gloria a Dios Bueno Gloria a Dios Ahora dígame Amén Amén ¿Qué más sigue? De tal manera Verso 6 7 De tal manera Debe tener usted Testimonio de Cristo En usted Que nada Oiga eso Que nada Os falte En ningún don Nada le falta En ningún don A la iglesia Yo no le estoy diciendo A usted o a mí Porque no tenemos Individualmente Todos los dones Pero a la iglesia No le deben faltar Los dones Y todos Si quiere ser Iglesia de Evangelio Completo Irreprensible Pues ¿Usted cree que va a ser Irreprensible Alguien que le dejó El Señor algo Y ni siquiera abrió ¿Usted cree que un novio Un comprometido ¿Cómo se le puede llamar? Que le escriben Y le escriben Y ni las cartas abre Y que le dice ¿Pero cómo te quiero? Y no abre las cartas Quiere decir que Si el Señor Nos ha enriquecido Debiéramos de estar ricos Y no me estoy Describiendo ahora Solo a las fichas Que toda la gente Piensa luego En redondo O en cuadrado Pero hay riquezas Mayores Bueno Dice Nada Nada Os falte En ningún don Esperando Aquí está el cierre Esperando La muerte No Esperando La que La Parucía La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Ahí está el problema Cabal Pero mire que Más dice El cual También Os confirmará Hasta el fin Para Que seáis Sin falta Irreprensibles Quiere decir En el día De nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Y se quedó Pablo Viendo A los Que les estaba Describiendo Seguramente O pensando En ellos Y todos Y quien va a ser Independiente Si somos Inútil Y somos Acá Entonces agregó No esperen Si el Señor Me reveló Más Porque Fiel Es Dios El cual Del cual Sois Llamado A la Participación Y en otra Parte dijo El cual Habiendo Empezado La obra La terminará ¿Cuántos Están conformes Que él La va a Terminar? Ah Si nos Deja Cinco Minutos Que la Compongamos Nosotros Ni siquiera Que sostengamos La pared Vamos a Poder Pero Él Nos Ayude Y Él Nos Llevará A la Consumación Del Programa Ahora Entonces Entrando En el Capítulo Diecinueve De los Hechos Usted Me va A Acompañar Usted Va A ver Que El Apóstol Pablo Era Un Perito De la iglesia Completa Del Evangelio Pleno Del Evangelio Que No Es Cercenado Ni Es A la Modalidad Humana Ni Es Al Gusto De Juliano Y Al Gusto De Sutano Un Evangelio Que Usted Lo Puede Pregonar En Cualquier Idioma Y En Yo no creo que haya evangelios en ese sentido Es uno solo Entonces leyendo en el capítulo 18 Nosotros encontramos un hombre Que quería desde luego buscar el camino pleno Estar en el Señor, ser de la iglesia Pero él conocía en parte el camino Conocía que había un salvador Tenía discipulados hermanos Era pico de oro Sin unción Pero pico de oro ¿A qué le llamamos pico de oro? Que solo hace chalala Pero este si conocía las escrituras Entonces entre paréntesis Conocer las escrituras No quiere decir que se tiene el evangelio completo Los discípulos de Cristo Oyeron al mejor maestro Que ha venido a la tierra Ya se iba el Señor hermano Y si no les toca la cabeza Se quedan cerrados Y si no les toca el sentido No lo abren Y habían estado en contacto con Cristo Tres años y medio Y habían oído las bellezas Las maravillas El espíritu les había hablado Les había mostrado su poder Y sin embargo no entendía nada Ni la letra entendía Y viene el Señor Y les toca el sentido Y les abre las escrituras Y se las enseña hermano Y los lleva al aposento alto después Y se llenan de poder Ya está en potencia el evangelio completo Pero hay que apoderarse de él hermano No es asunto de saber que hay un evangelio completo Tú puedes estar en la iglesia más ardiente del mundo Y estar helado A mí me dijo una persona Cuando llegué a cierto país Que se cree muy evolucionado Aquí nosotros somos Raza superior Y de paso que me le dijo un retrasado mental Porque no había podido estar cuerdo Con alguien que dijera semejante cosa Pero le dije yo Pero los evolucionados son los demás Nos pregunté ¿De qué le sirve que todo el mundo Esté avanzado y esté atrasado? Sería preferible perderse como salvaje En una selva Que a la sombra de un puntito Todas las noches Perderse ¿Usted se imagina lo que era Un Judas oyendo las verdades más grandes Que jamás se han dicho Y les resbalaban por la cabeza? ¿Usted se imagina lo que es que el Señor se parara Frente a los A los aviondos Fariseos? Mire estoy predicando Esto la voy para allá Se me olvida A la hora Gloria Se me olvida ¿Cómo le va a predicar el Señor A los fariseos? Le dice Fariseos se quedaron parados Así mirándolo Ustedes no pueden venir a mí ¿Y por qué? Decían Si nosotros sabemos Somos herederos de Abraham Porque no son de mis ovejas Y son las Mis ovejas Las que oyen Mi voz Y me entienden Y las que vienen detrás de mí Lo dejaba quietos Lo dejaba quietos Y allá estaban los Los que sabían mucho de la letra Hasta contaban las letras De la inspiración bíblica Y allá estaban con los rollos Hermano querido No eran de evangelio completo Ni mucho menos Ni habían empezado Y pasó el Señor por ahí Ah Y es que en el original En el griego dice Así como le voy a decir No como Dicen algunas versiones Dice Ah Escudriñáis las escrituras Su pregunta Escudriñáis las escrituras ¿Verdad que os parece que ellas Ellas Tienen dan testimonio de mí? Pero oiga Le dijo Pero vosotros no queréis Venir a mí Vosotros escudriñáis las escrituras Pero las escrituras Que dan testimonio de mí Tú no caminas Para venir a mí Quiere decir que Hay gente que cree Que la letra tiene La escritura tiene La virtud Y está dispuesta a oírla Y hasta declamarla Y la cita Al debido Yo conozco un hombre Perdido hermano Que ya quisiera yo Tener la memoria de él Para decir la cita Fíjese que una vez Le dije Como dice en Pangán Me la soltó Antes de que Él se la dijera Pero no por eso Está salvado El diablo sabe más Que él cita Y está bien perdido No es saberla Entonces El evangelio completo ¿Qué? El evangelio completo Es en primer lugar Una experiencia Interna Que hace Que una persona Que se llama Jesucristo Se meta dentro de uno Y entonces Está todo el día Con uno Y para ir a la iglesia Va con nosotros Y adora y alaba Y cuando regresa A casa Va con nosotros Te redargulle Por el Espíritu Entonces el evangelio Es una actitud nueva No es un culto Dos veces al día O tres veces al día En Semana Santa Ni conferencias Es algo que ven uno No se puede Uno deshacer de eso Ni quiere Yo me recuerdo Que cuando Me convirtió el Señor En su seguidor Sípulo Encuentro una hermana Que me encontré Con que ella Tenía la misma experiencia Que yo tenía Y me dice Ay hermano Yo cada vez Que me levanto Le digo Señor Y no se me va a quitar Esta cosita ¿Verdad Señor? ¿Y qué es esa cosita? Le decía yo Una sensación Como que alguien Está con uno Y le digo Pues fíjese Que yo cada mañana Cuando me convertí Sentí eso Y mi pena En los primeros días Era si no se iría A ir eso Y fíjese hermana Le digo Que no hay modo Que se vaya Ahí está conmigo Experiencia interior Por eso El evangelio Completo Empieza Por la persona De Cristo Por eso Felipe No ensayó Los mensajes De Samaria Nada más llegó Y empezó a hablar Y a predicar A Jesucristo Lo que él conocía Y los demonios Ni siquiera había Que decirle Que se fueran Cuando los demonios Vieron que ese Llevaba a Cristo Adentro Dijeron Ese de adentro Se va a salir Y nos va a echar Mejor nos vamos Y se iban los demonios Y los enfermos Se sanaban Pero tampoco El evangelio Completo Solo sanidades Por eso es Un poquito Temerario Un manteado Ahí Traiga a todos Sus enfermos Mejor traiga A los enfermos Del alma Primero Gloria a Dios No vamos No vamos a hablar De los defectos De la iglesia Pero mire que cosa El evangelio Completo Es que Este varón Tenía a Cristo Me refiero a Apolos Tenía a Cristo Creía en el Cristo De las escrituras Lo narraba Lo relataba Lo contaba Pero hasta ahí llegaba Y dice Poderoso En las escrituras Y a la par Se encuentra otro ministro Que dice Poderoso En el espíritu Ah Eso es diferente Ahora bien Si vamos a analizar El caso Este Apolos Conocía Hasta el bautismo Ni agua Entonces El evangelio Completo No puede ser El evangelio Que llega Solo al bautismo Ni agua No puede ser Y a uno Le dicen En algunos lugares Que mi necesidad De bautismo De agua Hay Pues ese evangelio Ya no llegó Ni al evangelio Sin embargo El Señor Va dando Según uno pide Y hay pueblo De Dios Que lo tiene Amarrado Para que no Entienda ciertas Verdades Que tiene que abordar A mi me dijo Una hermana De unas reuniones De unas reuniones En donde no creen Ni en la santa cena Ni en el bautismo De agua Y cuando le fue a decir A sus pastores Como dice ella Le fui a decir A mis pastores Que ahí estaba En la biblia No, no, no Pero es que eso Son ritos Entonces el Señor Dejó ritos Eso No hay necesidad Entonces el Señor Dejó algo Que no hay necesidad Toma la santa cena Es no, no tomen Si dice la gente No tomen Bautízate Dice el Señor Luego que crees Bautízate Que te metan En el agua Y luego te dice No, no hay que prepararte Y hay que estar No sé cuánto tiempo Catecumenizado O sea que el Señor Te dice Hazlo ya Y el hombre Te dice No lo hagas Y crees al hombre Yo ahora le creo A lo que dice La escritura Y cuando alguien Me dice Pero es que Fíjese que Debe ser así Pues hágalo usted así No me meta a mí En el puede ser Yo quiero en el Así es Aleluya Gloria a Dios Apláudale al Señor Evangelio completo Completo Si el Señor Es claro hermano En el apocalipsis Dice Si estás santo Métete entero Santifícate más Ahí lo dice Si estás sucio Embárrate No hagas plantas No hagas muecas De santo En sucio Así te castigo De un viaje Si eso es lo que dice Cuando dice No te quedes tibio Mejor Mejor Enfríate Tal vez lo frío Te hace despertar O arde Pero tibio De purgante O de vomitible O de vomitible ¿Dán Gloria a Dios Todavía no se ha peleado Conmigo Ahora note Estos dos discípulos Oyeron Ya oyeron Dijeron Le dijeron A estos dos discípulos De Pablo Y eso que No estaban en culto Con Pablo Haciendo cartas Se picaban con la Tapotera Haciendo cartas Y Pablo Disertando Yo no sé Cómo salían Esas cartas Y emocionados Iban a recibir No hay necesidad De posiciones Y de Condiciones especiales Que el ambiente No me ayuda Nada de eso El evangelio Es arrollador Irresistible Se lo lleva uno Bueno pues Oyeron El evangelio completo De Pablo Y le decían Pablo Y esto cómo es Así así Yo lo viví Y es así así Y pónganse ahí Le va a pasar a usted El bautismo El Espíritu Bueno Estaban Empapados Y oyeron Le dijeron ¿Ya oyeron Apolos? Ja Ese sí Como me dicen A mí muchas veces Ja Ya fue oído Ese sí Usted no Ese sí Qué vocabular Qué palabra Qué Cristo El que se ve Así lo dibuja Y lo pide Y dijo Aquí la discrecida Tiene que decir algo No estamos Todos los propios Dicen lo mismo Le dijo Pablo Con una solicita Vayan 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 Oírlo Qué cosa ¿Verdad? Y se fueron Los dos Lo oyeron Apolos Haciendo Ese pedazo Buscando Palabras De diccionario Y entregando Creía en Cristo Pero el camino Exactamente No lo conocía Entonces Cuando terminó El mensaje Todo el mundo Decía ¿Qué mensaje Hermano Apolos? Doctor En divinidad Apolos Que Pasado Y pasaba Una viejita Que El último Porque hoy Porque la de Y Apolo Decía Ah Yo conozco Ese Cristo En la Escritura Nada Y entonces Tocó El turno Aquí la discrecida Hermano Apolos Los quiere permitir Un ratito Aparte Muchos de ustedes Que sea felicitado Les pareció Un mensaje Ah Como igual Así que Los felicitaron Todos Y Miren Hermano Nosotros No lo venimos A felicitar No les pareció El mensaje ¿Creen ustedes En Cristo? Si hermano Apolo Si creen Tanto como usted Pero miren Hermano Porque se quedó Parado en el bautismo Y diálogo ¿Qué? Yo me recuerdo Cuando el Señor Me mandó a predicar Los primeros días Después del bautizado Mira usted Todo lo que pasaba Estaba mostrando El Señor Todos los precedentes Que iban a ver Los tres Y entonces Yo estaba allá Y regresé De una campanita En una montaña En donde no sé Si me entendieron Porque no Me parecía Me entendieron Pero yo regresé Contento Y una vez Al terminar En el servicio Esa noche Me dieron una carta Y cuando yo la vi Me dijeron Ay hermano Que sabroso Se diga Ah verdad Solo que No predica Usted El evangelio completo Yo no predico Entonces mi Cristo Es mutilado Mi Cristo Es a la mitad Le decía yo al Señor No señor Yo predico El evangelio completo Arrugué la carta Y la tiré ¿Cómo va a ser Si se conviaron Si pasan al frente Y unos temblando Y otros llorando Y empecé a argumentar Pero me estaba defendiendo De quien no me estaba atacando Al fin dije Oh no Pero voy a volver a leer la carta Lea Lucas 4 Me dijeron en la carta Ah Dije a mí Están no me crecí Y me entendieron Porque no entendieron El mensaje Volví a tirar la carta La volví a recoger Le hizo me A ver A lo que quiero llegar A lo siguiente Le dijo Usted predica Que los hombres se salvan Y se salvan Ah Y que va bien La cosa Pero En el mismo renglón En donde se predica Que se salven Dice Libera cautivio Y por qué Usted no le hubiera Sacido Volví a tirar la carta Y le dije Mire como pelea Es un tuntú Y entonces le dije Señor Y que voy a hacer Voy a tener que andar Buscando endemoniados Señor Voy a tocar las puertas No tienen aquí Un endemoniado Liberal ¿Ah? Y de paso que habían Hecho planchas En otros lados Con los endemoniados Yo no quería saber Nada con el endemoniado Tendría yo que salir Señor A preguntar ¿Cómo es? ¿Quién va a hacer Diciendo eso Estaba En la sala de casa Cuando tocaron El timbre Y dije yo No será Que tú los mandas A la casa Y yo que salgo A la puerta Y estaba una señora Con su hija Me dice No venimos a buscar Al doctor Venimos a buscar Al siervo Porque mi hija Está endemoniada Hasta me hice Para atrás Y cerré la puerta Por aquella de las dudas Mire como es la cosa El Señor Me estaba contestando No yo te los voy a mandar Te los voy a poner Pero libéralo Porque en la misma orden En mi nombre Se salvarán En mi nombre Hablarán nuevas lenguas En la misma En el mismo renglón Y echarán en mi nombre Fuera Demonios Evangelio completo Yo le dije Señor perdóname Yo quiero Evangelio completo Y empezó Yo le voy a contar Lo que pasó Esa noche Y otro día Por primera vez Iba a ponerle la mano A esa persona Y cuando le iba a poner La mano Y cayó de espalda Y empecé yo A profetizar Yo no sabía Que era eso Hasta mirando Y yo era Aleluya No estamos en el aire Yo el evangelio Lo he aprendido Por revelación El bautismo El Espíritu Santo No me lo enseñaron A mi lo que me enseñaron Que no había allá Y el Señor Me mandó Una persona De la calle Que no sabía Que yo estaba Preguntando Adentro de la casa Y se entró Solo tocó Y se entró Y yo estaba Preguntando Señor Había encontrado En la palabra Que había bautismo Del Espíritu Santo Con lengua Hasta ahora Y le dije Señor Entonces hay bautismo Con lengua Hasta ahora Y entró La persona De la calle Abrió la puerta De la sala Metió la cabeza Y me dijo Si hay bautismo Del Espíritu Santo Con otras lenguas Ahora Y se fue Para la calle Y yo Con los ojos Me quedé Con los ojos Como huevo Estrellado Y sabe Que le dije Al Señor Yo quería Evangelio completo Y estaba Aburrido Del otro Que no es Señor Si tú Me has Hablado Y no sé Quién es Esa persona Yo llorando Mira 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 lo que Me hace Señor Y yo le había Dicho Habla Soy Señor Y a mí Me dijo Me está Yo le dije Mira Señor Si eres tú Porque todavía Tengo dudas La gente Es muy Tramposa Me voy a arrodillar Aquí en la sala Y no voy a ir A ninguna iglesia Para que no digan Cuando salga de ahí Hablando en otras lenguas Que me convencieron Los de ahí Aquí Me arrodillé Y pasaron Una serie de cosas Más que no quiero contar Me arrodillé Y se vino El cielo Sobre mí Y yo que había Hablado Que las lenguas Eran del diablo Porque así Me lo habían Enseñado Y era Loro Amaestrado Como que Olorito No hay lenguas No hay lenguas No hay lenguas Aleluya Aleluya No hay sanidad No hay sanidad No hay sanidad Ahora No hay sanidad Ahora No hay sanidad Ahora No hay sanidad Hermano Entonces ya En ese estado Pero no me daban Algo mejor El Señor Me bautizó ahí El Señor Me levantó Hablando en otras lenguas Y decía yo Señor Ay lenguas Y ahí va La correntada Ley Evangelio Completo O quédate a medias Evangelio En que vas a conocer A un Cristo Que te hace vibrar Que tiene Sobrenaturalidades Cuantas quieras Aunque no en tu programa Sino en el de Dios Que tiene Lo que menos tiene Es de aburrido Hermano Ni siquiera es una emoción Es mejor que una emoción Cuanto dicen amén Ahora y los amén Y los amén Aleluya Levante las manos Y denle gloria A Dios En esta noche Gloria sea su nombre Por eso Pablo decía El evangelio Que me dieron Es la revelación Del hijo de Dios En mí Y luego agrega Y dice Y es Poder de Dios Y por eso dice El evangelio No lo aprendí Ni lo recibí De hombre Alguno Sino por Revelación De Jesucristo Y como no hay otro Y es el mismo Tiene que haber revelación Ya me vine otra vez Para acá Que tienen ustedes Hermano Que me jalan Voy para allá Otra vez Me voy para allá Ay mis hermanos Es el mismo evangelio Que doy allá De espaldas Ustedes oyen Es el mismo Ahora note una cosa Aquí paro Aquí me atranco Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Entonces viene Bien Aleluya Hay que predicar Para los de la música Que oigan alguna vez Bueno Pongámonos serios Priscila Y Aquila Como dijo un hermano Neófito Por ahí Que estaba predicando Las dos señoritas Fueron No sabían que eran esposos Porque eso de Aquila Suena Y Priscila Parecen dos mujeres De los nombres Y disertó una noche Sobre las dos señoritas Poderosas No Aquí paro Aquí paro Gloria a Dios Entonces Le dijeron a Polos Regresamos Regresamos con Apolo Apolos El Mesías Es Cristo Pero ¿Conoces tú Al Espíritu Santo? Bueno Apolo dijo No Yo con Cristo Me basta En Cristo Está todo No le han argumentado A mí me dijo Una vez Un predicador De la competencia Me dijo Hermano A mí el que me salvó Fue Jesucristo Y no el Espíritu Santo Y yo me horroricé Hermano Le dije Usted está blasfemando Y al Espíritu Santo Eso fue a las once De la mañana Yo he visto cosas Que si le cuento Ya no viene usted A las once De la mañana Fue A las doce y media Me estaban llamando De emergencia De un hospital Había caído Con gangrena Fulminante El hombre Cuando yo llegué Ya se había muerto Y me dijo El Espíritu Santo No se puede rechazar Al que hace posible Hoy a Jesucristo En la tierra Aleluya 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 Fue quitado Ese hombre De la iglesia Era el que estaba Encargado de la iglesia Donde yo fui Lo quitó el Señor Tiempo después Se quedó otro En ese Mismo Lugar Llegábamos a dar La doctrina Con otro hermano Éramos poco Yo hacía de todo Hermano Hasta de diaconisa Hice Solo eso Me faltó Y fuimos a predicar Íbamos a predicar Y la obra No crecía Y no crecía Hermano Y decíamos Pero que pasa Otros crecen Y estos Para abajo Van Al fin Nos metimos Con el Señor De nuestro hermano Y supimos Que el nuevo Encargado Estaba enfermo Y llegamos Y llegamos Con el hermano A orar Por él Que estaba enfermo Y el Señor Le habló Al hermano No a mí Al hermano No le pongan mano Porque yo lo voy a cortar Esta noche Señor Que matanza Hay aquí Señor Que había pasado hermano Le dijimos al hermano Hermano No vamos a orar Por sanidad Vamos a orar Para que el Señor Tenga misericordia Y se soltó a llorar Y dijo Yo hago brujería Para que no prospere Yo soy El culpable De que estés Por detenido Pero me arrepiento Bueno Señor Ten misericordia De Él Ya no nos atrevimos Ni acercarnos mucho Ten misericordia De Él Y en eso El hermano Me dijo Hermano Se apagó la lámpara ¿Y qué quiere decir eso? Le dije Yo era mi óptico ahí Quiere decir Que mire Se va Así caminaba Y nos regresamos En el auto Esa noche Al llegar a casa A los 10 minutos De habernos acortado La noticia Se fue El otro Pues el número 2 Y al tercero Como que escarmentó Y la obra Evangelio completo Con revelación Con aviso Por quien orar Por quien no orar Que le va a pasar Al fulano En un momento Que no le va a pasar Aleluya Aleluya Y yo he perezado Por eso A mí no me asusta Que Ruth ¿Sabe quién es Ruth? Y ya me volví Que amo a los hermanos Ruth Se enamoró Del Dios Que había matado A su marido Y que había matado A los esposos De su concuña Como la cosa Y al esposo De su suegra Porque dijo Ruth Es que este Dios Si actúa En cambio Los míos Ni fu ni fa Y se volvió Para Canaán Dios Que actúa En un evangelio Completo Guardaos Ni fundaos De apartaros A causa De la incredulidad Del Dios Vivo Y meterte En ritos Y en ceremonia Vienes a la iglesia Te postras Y haces esto Haces lo otro Ceremonia Porque el Dios Vivo Hermano Cuando pasa Aunque haya incredulidad Aunque sea un paralítico De 37 años No sé cuánto De estar paralítico Lo levantó A eso Él actúa A donde llega Bueno Vamos a redondear Y van a haber Preguntas ahora Están muy devocionales De sus manos Evangelio completo Apolos Te vamos a enseñar Más exactamente El camino del Señor Juan Bautizado en agua Apolos Apolos Bautizó en agua Para que creyeran En el Cristo Que venía Que se arrepintieran Pero Jesús Bautizó con Espíritu Santo No sé cómo arreglaron La cosa Y se fue Aquila y Priscila Se fueron Y le dijeron A Pablo Pablo Predica precioso Ese hombre Si tan solo Tuviera la unción Y le dimos Una batida A Pablo Que ese hombre Ya es Ya está baleado Solo está esperando Donde caer Y efectivamente Fue uno de los Grandes apóstoles Aprobados Por Pablo Pero vamos A este punto Pero sus discípulos Se quedaron por ahí Los discípulos De Apolos Miren que curioso El evangelio completo Lo redondearon Con el ministro Del evangelio Incompleto Los discípulos De Pablo Con el ministro Con el mero Grandote Y Pablo El grandote Con los meros Chiquitos Del ministro Que era De evangelio incompleto Pareciera que fuera Al revés Y se fue Pablo Y dijo Yo voy a hablar Con sus discípulos Y Apolos Y Apolos Lo tienen ustedes Doblado ya Ahora voy Y los fue a encontrar Iban por la calle Doce Que casualidad Que doce Los doce Del evangelio Pleno de Cristo Y los doce Del evangelio incompleto Y los encontró Así miren hermano Así los encontró Yo como que lo viera Lea el capítulo 19 Los encontró Así miren Parecía que estaban En esta semana Y Pablo Los paró Así como quien para La camioneta Oiganme Ustedes Creyeron ya en Jesús Están contentos Oiganme Le dijo Y ustedes Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron O después que creyeron Y hay Espíritu Santo Pues Léalo en el capítulo 19 Entonces Pablo les dijo Miren El evangelio Completo Que ya Su Su ministro Conoció Aunque no se los ha dicho Se los voy a decir yo ¿Quieren conocer El evangelio Completo? Si Y hay Espíritu Santo Si hay Espíritu Santo Y les empezó A instruir ¿Cuánto le diría Pablo? Por eso El deber de la iglesia Plena De evangelio pleno Es ir E instruir No es sonsacar cristiano Es instruir Más exactamente En el camino Del Señor Y les dijeron Mire el evangelio Es este Primero de Corintios Que leímos Es esto 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 Dones Ministerios Diálogos Con el Espíritu Esto Y el otro Y el otro ¿Lo creen? Si Dijeron Ah ya despertaron Mire que cara Les miraría Que les dijo ¿Recibieron ustedes El Espíritu Santo? No Ah con razón Les dijo Llevan la La funeraria Adentro Entonces Les dijo ¿Pero quieren ustedes Aceptar a ese evangelio En Cristo Jesús? Si Lo reciben Muy bien Vénganse Los vamos a bautizar No le dijeron Levanten la mano No tengo nada Contra las manos Pero solo las manos No sirven de nada Venga 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 Aquí hay agua Venga Venga De una vez Los echó al agua Bautizados Quiere decir Ya están en Cristo Esperando el evangelio pleno Oiga 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 Pero esperando el evangelio pleno Que iban a conocer Aún Sin haber sido destruidos Totalmente Y sin esperar más nada Al agua Fija que A partir del agua Iban a crecer en eso Por eso Por eso es que Nosotros insistimos Que El bautismo de agua No puede evitar No hay que esperar Instrucciones mayores Las mínimas Y vamos al agua Mojes Ahora bien Entonces Pablo Mira el evangelio Diferente hermano Apolo ni siquiera soñaba En eso Pero dice Bueno ya Mojados todavía hermano Mojados Porque no llevaban Segunda ropa Así hacían Con aquel frío De Europa En Éfeso Escurriendo agua Y ahora Dijeron Que hacemos Bueno Ahora ustedes Lo voy a leer hermano Para que crean Que no estoy inventando No estoy inventando Capítulo 19 Verso 5 Oído que hubieron esto Eso quiere decir La doctrina completa La doctrina Esbozada En 5 minutos Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Oiga bien Entonces Que hay que esperar Para bautizar A una persona Que ha creado en Cristo El tiempo necesario Para que entienda Lo que va a hacer Y al agua Ya están mojados Ahora oigan Ahora dijo Pablo Espere Les voy a ministrar Los va que A ministrar Pónganse en fila Temblando todavía Pero ni una toalla Llevaban Y les dice Y habiéndoles Pablo impuesto Las manos Verso 6 Vino Sobre ellos Los Convertidos ya El Espíritu Santo Quiere decir Que es posible Estar en Cristo Ya Con el Espíritu De Cristo Sin tener El bautismo Del Espíritu Santo Y entonces Al ponerle las manos Hablaban en lengua Y profetizaban Y eran en todo Como unos 12 Evangelio completo Evangelio completo Bautismo De agua Creer en Cristo Para que el Espíritu Sea uno Con el Tratamiento Del alma Para irla Renovando Regenerando De mil maneras Con ministros En el Espíritu Con Apuntalamiento Del mismo Espíritu Santo Con palabras Con visiones Con revelaciones Con sueños Interpretados Evangelio pleno Bendito Y único Aleluya Ay si alguien Tiene otro Que se parezca Pues todavía no ha Recorrido el camino Completo No te acabas Ya bautizados Como Cornelio Recibió el paquete Completo Y déjeme nada más Que leas Entonces ahora Primera de Corintios 14 Léalo conmigo Una reunión De la iglesia Normal De la iglesia De Evangelio Completo En donde No importa Si es una mujer La que te está Instruyendo En el Evangelio Oigan mujeres Priscila Era una mujer Que estaba Instruyendo A un ministro Varón ¿Qué le parece? No las mujeres ¿Cómo que las mujeres? ¿Y Priscila qué era? En el caso eran dos jóvenes Pues Primera de Corintios 14 Hagan alguna pregunta Por ahí Yo no me voy a ir contento Si no hacen preguntas Hay unas dos Tres Por ahí Primera de Corintios A ver que dicen Ustedes hermanos A ver si apoyan La palabra ¿Cuántos están de acuerdo Todavía? Vamos a ver Ah bueno Entonces vamos bien Primera de Corintios 14 Que mío lo hay Aquí está Mire como dice 26 14 26 Tocamos con el fondo musical Aleluya ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues Yo voy a parafrasear Hermanos De evangelio completo Hermanos de evangelio completo Eso lo estoy poniendo yo Ahí no dice Ahí dice ¿Qué hay pues hermanos? Porque da por sentado Que todos son completos O deben serlo Hermanos de evangelio completo Hermanos de evangelio completo ¿Qué hay cuando reunís? Naturalidades nada más Intelecto nada más Palabras buenas nada más Permítame usted que le diga ¿Qué hacen? Los gremios profesionales Cuando se reúnen Yo me recuerdo Cuando nos reuníamos En el gremio médico ¿Qué hacen los médicos Cuando se reúnen? Hablar de los pacientes Que les abrieron la barriga Hablar de que se Le quedó una pinza Al doctor en la operación Adentro Hablar de que se rescató Hablar de una vida Hablar de una nueva Manera de operar Porque de aquí Otra cosa van a hablar Se reúnen los abogados Perdí el caso O gané el caso No es así Y dijo un hermano una vez ¿Y qué hacen los ladrones Cuando se reúnen? Hablar de los robos ¿Verdad? Y repartirse el botín Y malmatarse ¿Y qué hacen los hermanos Cuando se reúnen? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Del mundo? De que está cara la vida Todos lo dicen O eres de los que hablan Ay, qué calor Para iniciar conversaciones Ay, qué frío Eso ya es lugar común ¿Qué hay? Pues hermanos De evangelio completo Cuando reunís Uno tiene salmo Otro tiene palabra De sabiduría Otro tiene don Lo voy a leer mejor ¿Qué hay pues hermanos? De evangelio completo Con lenguas Con carismas Y todo eso Porque una vez Una persona me dijo Eso de hablar en lenguas Interpretación de lenguas Eso no es del evangelio Eso es de herejes Entonces le abrí la Biblia Y le leí este pasaje Que estoy leyendo Esta noche Esta noche Y le dije Leámoslo juntos Mi hermano Y le dije ¿Qué hay pues hermanos Herejes? No me dijo Ahí no dice herejes No, pero como dice usted Que son herejes Los que hablan así ¿Cómo? Mire Que hay pues hermanos Herejes Cuando os juntáis Cada uno tiene salmo Este no es de hermano hereje Pablo está diciendo Que eso debe tener Otro tiene revelación Otro tiene doctrina Otro tiene lengua Se quedó parado Le dije ¿Serán hermanos herejes Los que están reunidos ahí? Miraba por donde irse ¿Serán hermanos herejes Los que interpretan lenguas? ¿O será la iglesia normal? ¿O será una reunión De la iglesia completa Del evangelio? ¿Quiere decir que hasta la doctrina Tiene que ser revelada? ¿Quiere decir que el salmo No es necesariamente Cantar un salmo Y está bueno cantarlos también Pero tiene que haber salmo En tu boca Inspirado Tiene que haber revelaciones Visiones Cierra tus ojos Yo no estoy inventando Un evangelio Yo no estoy predicando Esta noche Para que te hagas La idea De cierta religión Yo te estoy predicando Para que estés En el evangelio completo Que dejes El púlpito Con el pico de oro Y te bajes a revelar Lo que Dios te de Que dejes tu elocuencia Si no es necesaria Que dejes tu sabiduría humana Que dejes lo que tienes Temporal Que dejes tus vocaciones Para que des el corazón Y la boca Y las manos A un Dios Que dejó su iglesia Para un evangelio Completo Pero te quiere completo Y este evangelio Conmoverá el mundo No discursos Y palabras vacías Arregladas De humana sabiduría Sanidades Milagros Poder de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Poder de Dios Evangelio que te va a llenar Evangelio que te va a hacer Llevar la buena nueva Con una fiesta Del espíritu Evangelio que te va a hacer Ignorar Los que están a tu lado No te van ni siquiera A estorbar Porque vas a andar Sobre ellos No vas a dejar De ir a las reuniones Illuminando Y Un niño Un niño